Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un gran partido ya que se enfrenta el equipo de México en contra de Gales. Si te quieres enterar cómo ver el partido totalmente en vivo y gratis, quédate hasta el final de este video, quédate hasta el final de este video y suscríbete a este canal. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Seguimos con la intensa actividad de este sábado 27 de marzo en un ramistoso de la fecha FIFA, donde México iniciará su gira por Europa con la misión de llevarse el triunfo y demostrar su calidad. Pero tendrán que visitar a Gales que saldrá decidido a imponer su jerarquía. La selección mexicana arranca esa gira por Europa con la misión de aprovechar cada duelo para prepararse, sabiendo que se viene un calendario muy cargado con la Liga de Nacionales, Copa de Oro y el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial. Poco amistosos podrán disputar de aquí a Qatar. El tricolor tuvo actividad por última vez el pasado mes de noviembre, cuando lograron un triunfo de 3-2 ante Corea del Sur y 2-0 sobre Japón, ambos disputados en Europa. Por su parte, Gales tendrá este amistoso aprovechando la pequeña pausa que tendrán en las eliminatorias rumbo al Mundial. Le servirá como preparación para el próximo martes cuando reciba a República Checa en las eliminatorias. Los dragones tuvieron actividad el pasado miércoles y como recordaremos terminaron por caer 3-1. El juego entre México y Gales estará disputando en punto de las 2 pm hora del tiempo del centro de México. La transmisión del partido entre México y Gales podrá seguirlo por la señal en vivo del Canal 5 y Azteca 7. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu like y comentar. Nos vemos para un próximo video.